Bueno, bueno. Por lo menos no vivo llorando como tú. Y, y, y despacio, despacio, estás al lado de la persona con la que todavía ni siquiera has tenido el valor para divorciarte porque si no ya lo hubiesen podido haber hecho. Y te preocupa, te preocupa, te preocupa. A mí para nada. Escucha, te preocupa. Para nada, para nada. Entonces no estés metiendo ahí. Si te preocupa, tú encárgate y ve y divorciame. Si te preocupas, si no mejor callate y preocupate por tu relación. Muchos nos envidian. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos.